Hola, ¿cómo están? Por allá, Fernando Palomo y Mario Quimpez con ustedes en vivo. Por allá muy bien y por acá también perfecto. En nuestro partido este día el Bayern Leverkusen contra Mainz. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Estaremos en este jugador cuando termine el partido también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. ¿Y cómo lo van a poder parar? Si pone esa habilidad, ni los once. ¡Y patea! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡No tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. ¡Un gol para él marcar! Es un gol para la galería. ¡Qué bien que la agarró! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Vamos! Jim Paul Wojtyus. Ahí está para cruzarla. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! Llega el gol del empate Mario Alberto. ¡Qué empecquiri! Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Veamos otra vez ese gol. Y la pizarra por ahora uno a uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Está intentando por el costado. ¡Sinomolio que gol! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Un golazo! Con gran calidad toca la pelota, la manda a la esquina para el arquero. Era muy difícil. ¿Cómo le dolió el arquero ahí justo al lado del palito? Ha rebotado en el defensor y gol en propia puerta. Mala pata. De alguna manera el arquero hizo todo lo posible para agarrar esa pelota, pero se fue para adentro. No esperaba que esto terminara así. El partido por ahora, dos a uno. Lejos se va la pelota. Movidito, el marcador se termina. El primer tiempo, dos a uno el partido. ¡Vamos! Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. Y ahora entra por la banda. ¡Estuvimos cerca de gritarla! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado incómodo para ellos! Es que se juega mejor los dos goles de diferencia. Ya tiene dos. Y no cae el tercero. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Y por ahora el marcador, tres a uno. Tiro de esquina justo al corazón del área. Oportuna intervención levantando el balón. ¡Bum Garlinga! Y así le pega la pelota. Le saca pintura el traveseño. Bueno, para mí, va a tirar el centro. ¡El centro a la olla! ¡Ha sido un frintazo bárbaro! Cuando la pelota está en el aire, la venía buscando, se encontraron como un imán. Mira que hay que saber pegarle bien a la pelota, darle dirección y potencia a ese cabecero. Todavía hay partido. ¡Ah, no lo den por muertos! No, señor. No hay que bajar nunca los brazos. Veamos otra vez ese gol. ¡Vamos! ¡Vamos! Tres a dos en la pizarra de valla. Festival de gol. Atento, es que parece buena. Es una sensacional tapada. Y ahí está. ¿Pueden aprovechar ahora desde el Fuerner la gran pregunta? ¡Bum! Le hizo el disparo, Marito, por poco y lo asusta. Lo quisieron sorprender, pero quédate esto de esta bola. Estuvimos cerca de gritarla. La ventaja sigue siendo mínima y con lo que han fallado, ya es hora de ampliarla. Podían haber dúplica. Lars Bender. ¡Y patea! Era bueno fallar en lo más importante. No le queda otro, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. ¡Impecer a jugar! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños! Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Con el partido terminado y la victoria corta. Sin embargo, consumada. Ya verá cada quien como lo analiza, Mario. Este equipo me parece que estaría perdiendo mucho si solo cree que ganara lo importante. La diferencia ha sido muy poca. Sí, una victoria muy sufrida porque realmente un equipo que puede llegar a dar más. Un equipo que tiene muy buenos jugadores. Pero, bueno, a ver si hay partidos que le salen medio complicados. Este fue uno de ellos. Y el acierto, menos 10.